Listín Diario presenta el editorial del director. ¿Qué tal amigos del Listín Diario? Este es nuestro editorial de hoy, miércoles 25 de julio. Apuremos la segunda dosis. Con la extraordinaria inversión que ha hecho el gobierno adquiriendo vacunas para asegurar la inmunidad frente al COVID, es injusto que miles de ciudadanos no hayan completado el esquema de las dos dosis. Si se altera este esquema, de nada valdría la primera dosis, porque los niveles de protección son mínimos y no garantizan el blindaje básico, sino hasta que se aplica la segunda, y en cualquier caso, la tercera. Las últimas estadísticas muestran que solo 4.543.000 personas tienen ambas dosis, de los 5.725.000 vacunados. Es decir, que hay una franja considerable en desidia, demora o abandono frente al proceso. La apuesta crucial del gobierno debe ser la de desplegar un amplio operativo para persuadir a los ciudadanos a aplicarse la segunda dosis, porque solo así podemos amplificar y acelerar la inclusión para la tercera dosis. Y de esa forma estaremos mejor preparados para las sistemáticas amenazas de un coronavirus que muta continuamente hacia variantes más peligrosas y mortales. Listín Diario presentó el Editorial del Director.